¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, esto es un reto que me propuso Wyn Archer hace ya tiempo, o sea, nos nominó a unos cuantos y era para hacernos nuestro pet self, o self pet, o lo que sea. Bueno, hacernos nosotros en mascotas. Entonces, bueno, la verdad es que hace ya un tiempo que nos nominó, pero la verdad es que no tenía ni idea de qué mascota podría representarme a mí. Sí, entonces, la verdad es que, bueno, también ha sido un mes así de colaboraciones y cosas así, poco tiempo he tenido, ¿no? Pero bueno, yo de cuando en cuando iba dándole vueltas y pensaba, digo, no sé. Entonces, pensaba gato, perro, perro, gato, pero claro, los gatos, por ejemplo, pues es un poquito... Vamos a verlo un momentito. Porque quería ver... Supongo que son más complicadillos para hacerme yo, no... Sí, yo creo que es un poquito más complicado. No sé, yo supongo que por mi forma de ser, podría ser más un perrito. Pero entonces, la idea, o sea, la cosa es, ¿qué tipo de perro? Entonces, bueno, yo, vosotros sabéis, aunque ahora me haya alisado el pelo, sabéis que tengo un montón de rizos. Entonces, lo único que he pensado es que el perro que podría darme un poquito más de juego y más apariencia sería... A ver, que lo encuentre. Espérate, si es que no estoy aquí en las razas. Sería... A ver si lo encuentro. Que antes he estado mirándome, digo, a ver... Sería el caniche. Más que nada por los rizos. Pero no este tipo de caniche, de peluquería, de exposición, que los pobrecicos... Vamos, yo no sé lo que deben pensar ellos, pero... Vamos, me hacen a mí esos cortes de pelo y la verdad es que no salgo a la calle, ¿eh? Porque... Porque sí, porque son muy monos y pero... Bajo mi punto de vista... Donde no es... Donde esté... Un caniche tal cual... Con su pelito... Sí que es verdad que es una raza que hay que arreglarles mucho el pelo porque si no acaban siendo unas bolas enmarañadas que no hay manera, ¿no? Pero bueno, no me digáis que este corte pues no es más bonito que... Que este. Y ya solo falta que encima lo pongamos aquí de color rosa. No, por favor... Los perretes han de ser perretes. Bueno, este sería más como de verano, ¿no? Con el pelito más cortito... Sí, podría ser. Bueno, tiene una nariz importante como la mía. O sea que no podríamos decir... No estaría mal. Sí, yo creo que podríamos tener una semejanza, ¿eh? Luego, como yo soy una persona bastante velluda, pues... Casi lo dejaría así. Sí, sí. Entonces, bueno, intentaré... Hacerme lo que pueda... Porque la verdad es que no tengo ni idea. Además, que soy malísima pintando los pobrecicos míos. Y espérate, porque es que no sé yo si hacer este o este. Es que este encuentro que tiene... Lo que es la cabecita demasiado... Y las orejotas muy largotas. Bueno, es que este también lo han dejado... Va, iremos con el de verano. Sí. Con este. Que podría ser que... Bueno, tuviera aún algo. Entonces tiene... Es inteligente, fíjate. Pues eso yo no. La verdad. Yo de inteligente... Pues aún muy del montón. Más bien tirando a... Digo yo, ¿eh? Así que bueno. Yo desaparezco. Y empezaremos con la creación. Y a ver qué sale. Y a ver qué sale. Más bien. Y a ver qué sale. Y a ver qué sale. Te daré. ¡Gracias! 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 Intento el mini Speed Pet o algo así Como veis pues simplemente me he hecho las gafas porque muchas veces las llevo Porque normalmente llevo lentillas pero últimamente pues tengo lo que son los ojos muy secos Y entonces pues muchas veces me molestan Entonces me pongo las gafas porque ya bueno de por si soy corta de vista O sea que tengo miopía entonces también vista cansada así que tengo que llevarla sí o sí Y bueno como veis el pelo pues le he hecho vamos no le he hecho prácticamente nada He intentado simular pues mi color más o menos de pelo posiblemente me ha quedado un poquito clarito Pero bueno y luego sí las canas Las canas porque yo ya es lo que hay Entonces mis canas estoy orgullosita de ellas o sea que no De hecho estoy deseando que acaben de salir para que poder tener el pelo lo más plateado posible O sea hay gente que me dice por qué no te lo haces el color Pues bueno podría hacerlo pero bueno me han aconsejado que no porque bueno que me lo estropearía Mil cosas aparte que luego me da un poco de pereza tener que estar pendiente de él Pero de todas formas tengo un sistema de cana que estoy bastante satisfecha con ellas Así que las llevo con orgullo porque para mí eso son una demostración de experiencia No es de vieja es de experiencia así que Y bueno pues no sé Yo creo que como veis le he puesto un jerseycito negro Normalmente yo siempre acostumbro a llevar sobre todo en invierno Colores así negros, grises, me gustan No sé por qué O posiblemente porque todos los que encuentro así que con una forma que me gusten o algo Pues acostumbran a ser de ese color Y nada pues hasta aquí ha sido mi colaboración Win, muchísimas gracias por nominarme Perdón por haber tardado tanto pero ya veis es que no sé realmente Ah, otra cosita que sí Mi P.K. Mi P.K. está aquí No Esta P.K. me ha acompañado desde que nací Así que No podía faltar Y bueno y aquí me dice bueno que inteligente Pues no pues inteligente no mucho ¿Qué más? Que podría ser Amigable Sí, yo creo que sí Soy una persona bastante amigable Y Podría ponerme tozuda Porque cuando me empeño en una cosa Sí, yo creo que más que inteligente Podría ponerme Podría ponerme tozuda Y No sé si independiente Tengo un punto de independiente Eso sí que es verdad Que muchas veces Me gusta estar sola Y que me dejen tranquila mi aire Amante del sofá No Fiel Fiel también Es que claro Es una contradicción mía O sea Me gusta estar con Con la gente Pero por otro lado También me gusta que me dejen sola Entonces no sé Cuál sería Bueno Como ya me he puesto Amigable Creo que me voy a poner También independiente Y pues nada Hasta aquí pues Missing Pet Espero que os haya gustado Y si es así Pues Manita arriba Que ayudan muchísimo Suscribiros al canal Si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Para estar al tanto de todo Compartid con vuestras amistades Para poder llegar a más gente Y Y como he dicho antes Gracias Ana Y perdona por haber tardado tanto Pero es que no sabía Cómo Cómo hacerme Y como ves Tampoco es que Haya sido capaz De gran cosa Porque soy un desastre Así que Un besito muy grande Y hasta la próxima ¡Gracias!